¡Ayyy! ¡Quién lo quisiera tener! ¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡Ole! 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 ¡Que sea una mierda que se enfía en huevos! No fiquéis a que ha puesto que pidió Si han veo en algún que yo sé Tela, ¿no? En palmas El jaleíto Yo creo que nos está afectando la alzada El jaleíto de la punta alta Jaleíto, venga ahí, jaleíto ¡Ale! ¡Venga! ¡Ayyy de favor! ¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡Ay que diste en aquella viva! ¡Que diste en aquella frio! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! Bueno, nois Se acabó el show, ¿no? Sí, sí, sí ¡Venga!